¿Quién empieza ahí? ¿Quién empieza ahí? ¿Quién empieza ahí? Empieza Heavy Vax. La temática va a ser religión. ¿Escucharon? ¡Religión! Dale, heavy, dale, dale, te la damos en 3, 2, 1. Chau, está bien y yo con él tus pego. Recuerda y pone puta que yo siempre que vengo es un premio en fuego. ¿Por qué me hablan de religión? Aún sé que el más satánico que banda de metal no es nuevo. Eso es lo que yo digo. Y la verdad es que yo siento que tengo aquí un don. Porque si hablamos de improvisación, no sería un lluvio abierto. Y tú la inquisición. El contento me digan nada. Porque la verdad no me hagas copio Maldita pavada Porque cuando vienes acá Un libro nunca se debe buscar por la portada Y bueno, entonces te digo Una referencia que no te habían dicho Porque yo era Dios Me mandé a morir Y lo estoy salvando con la sangre de mi hijo Gracias Una sola razón para explicar Que a vos la Inquisición la mata La religión se muere, no se rescata Vos no tomas el bus, me vuelves a pata Acaso soy Jesús y vos solo judas El hijo de puta está en triángulo en la burda Te perdés, no tomás ese avión, no entendés La religión no es tu mes, no es tu play Vos mírame a los trozos que si no me enojo Y me transformo en judas Y te hago leer en solo de menuda Te hago expulsar a Jesús porque mal se porta judas Te hago quedar en la mierda porque vos no tenés una Aunque no es un problema, no quiero hacer ninguna No me diste ni la vida, así que solamente judas Te paso Tres veces lo digo porque sos traidor Lo único que hago yo es fumar y mirar el color bonito desde el cielo Te rezo a Dios y al sol Te rezo a Dios y al sol Te rezo a Dios y al sol Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora estoy en mi tercera fase Porque este se creía que venía a ser el profesor Pero a mí siempre me sacaban de la clase Entonces no me digas eso Y la verdad me hablaste de tiros y de la muerte Te voy a matar y enterrarás con una pala Y no me criaron de eso, me abandó a las balas Donde nos educaban a base de disparos Y si no corría ya te alcanzaban Entonces tú me hablas de drogas y de las armas cuando estoy acá Porque casi que me mataban No me hables de eso hijo de puta De donde venís de Argentina eres un recluta Allá no hay dinero como lo hay en Medellín Recuerda que mi familia se fue allá a vivir Última Bien Ok, 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 ok Ok gente vamos A la cuenta en 3, 2, 1 Bien